TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horario de atención de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, y con atención online a través de Instagram, Facebook y a través del más 569-475-769-19. Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Como otra de las medidas de prevención, el alcalde de la Comuna de San Vicente de Tahuatahua, Jaime González Ramírez, ha decretado en torno a la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 que sota al mundo y que está afectando también a nuestro país y a San Vicente de Tahuatahua, con cuatro casos ya confirmados. Durante la mañana de este día martes, personal de obras públicas procedió al retiro de las bancas ubicadas en la Plaza de Armas de San Vicente. El objetivo de esta medida es evitar que nuestros vecinos y vecinas se acerquen al principal centro cívico de la comuna, ya que a pesar del llamado reiterado a realizar una cuarentena preventiva y evitar en lo posible salir de sus casas, se ha visto flujo de gente por el sector e incluso personas sentadas en dichas bancas y sin respetar el metro de distancia que aconsejan las autoridades de salud. Recordar de parte del alcalde Jaime González que ninguna de estas medidas serán efectivas si cada uno de nuestros vecinos y vecinas no aporta quedándose en sus casas. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono Claramente Mejor, con horario de atención de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, y con atención online a través de Instagram, Facebook y a través del más 569-475-76919. Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua.